¡Viva! Vale, porque soy músico y entonces me afecta en modo particular el hecho que en España se arresten artistas, músicos, raperos y todo. Pero en general, porque lo encuentro bastante brutal, que se arreste gente por la letra de una canción. El sentit comú em diu que haig d'estar aquí per la manca de llibertat que tenim aquí a Espanya cada vegada més. ¡Suscríbete al canal!